La fiesta La fiesta This is my day Your value Spoken To me And I Y I, I'm a pastor for you. Pablo. Y I, I'm a pastor. Arrojó leche Sí, trajo maíz Está bueno Pasos Sí, trajo maíz 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 Pero primero, 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 después, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Sí, 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 sí. Y ya haces una fotografía, y que no te hacen, y también también la fotografía de eso, ¿no? ¿Vale? Ya se pasa en el otro. Está bienísimo, es la práctica. Está bienísimo. Está bienísimo. Está bienísimo. ¡Gracias! ¡Gracias!